La principal causa de muerte materna a nivel de nuestra región y a nivel nacional, y especialmente la hemorragia postpartum, es decir, debida a la retención de presente y fundamentalmente para tener utería. Entonces, vamos a hablar de clave roja. Si hay alguien de ambos, es la misma presentación que hacemos desde hace un tiempo respecto a las claves para que haya uniformidad en todos los establecimientos. ¿No? Bueno, iniciamos con un pequeño caso clínico. Como lo están viendo ahí, dice que llegó la emergencia una paciente con fernado vía vaginal abundante, ha tenido un parto domiciliario. Ha sido una hora, algo que usualmente puede ocurrir en alguno de los establecimientos donde ustedes trabajan, y demoró en salir la placenta. Al salir la placenta, empezó a un sangrado abundante. Al examen, está con una presión anterior de 80 a 50, una frecuencia cardíaca de 112 por minuto, frecuencia respiratoria de 22 por minuto. Un llenado capilar mayor de 2 segundos, un peso aproximado de la paciente de 60 kilogramos. Y al examen, lo resaltante, un útero flácido y coágulos en vagina y no presenta desgardo. La pregunta es qué pasos realizaría, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a tratar de determinar es esto, ¿no? Determina primero su bolemia, el volumen sanguíneo de esta paciente en particular, que pesa 60 kilos, ¿no? Asimismo, el estadio de shock hemorrágico en el que se encuentra esta paciente. Estimar cuánta sangre perdió esta paciente de acuerdo al tipo de shock en el que se encuentra. ¿Cómo repongo el volumen perdido? ¿Y qué maniobras puedo realizar para tratar de detener el sangrado y llegue en una mejor condición hasta el establecimiento de referencia? En este caso, al hospital tipo 2. ¿No? Puede ser el Caldechoy, puede ser el hospital regional, en nuestro caso, en Juan. Al control del sangrado, ¿qué volumen de líquido debe dejar al paciente en la siguiente de los controles? Ese es lo que al final vamos a poder determinar de acuerdo al caso que estamos teniendo. El manejo actual del shock hipodolémico hemorrágico obstétrico es el nombre correcto, porque shock hipodolémico puede darse por diferentes motivos. Una diarrea tipo cólera, por ejemplo, puede llevarte a un shock hipodolémico. Una quemadura severa te puede llevar a un shock hipodolémico. Una insuficiencia cardíaca congestiva te puede llevar a un shock hipodolémico, etc. En este caso, por eso, le ponemos el nombre completo, shock hipodolémico hemorrágico obstétrico, es decir, de causa obstétrica. ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos? Primero, diagnosticar el choque en una hemorragia obstétrica. Tipificar en qué grado está. Activar nuestra clave roja, que es la finalidad de la capacitación y lo que deben hacer a nivel de establecimiento de primer nivel. Asignar funciones, roles a todo el equipo que va a trabajar en manejar la clave roja. Aplicar el A, B, C, D, E, F de la reanimación. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Definir las condiciones para el manejo y el cuidado definitivo. Y remitir, es decir, referir a la paciente. Y en el caso del hospital, bueno, definir qué es lo que se va a hacer, si al final requiere un manejo quirúrgico o inclusive un manejo en cuidados intensivos. Este es la clave roja, la fichita. Es un cuadro que deben tenerlo en todos sus establecimientos. Este sistema de claves es un sistema que se diseñó en el Perú y que se ha aplicado en varios países a nivel, al menos, de Latinoamérica. No lo aplican en Colombia, en Ecuador. Y es un sistema de respuesta rápida ante un peligro inminente de falla o disfunción orgánica severa, ¿no? Que puede ocurrir en la salud de la madre, cuando hay una hemorragia profusa que lleva al shock hipogoleno. ¿Sí? Obviamente este shock y esta hemorragia es debido a una patología del embarazo del parto del perferio, como sabemos. Entonces, es un sistema de respuesta rápida. Son una serie de pasos ya conocidos que se tienen que dar para que la paciente pueda revertirse el estado de gravedad que presenta y no pueda morir. Y al final, incluso ya en nuestro nivel, en el nivel 2, es hacer el tratamiento definitivo y detener la fuente del sangrado, ¿no? Entonces, a nivel, en el primer nivel, que es donde trabaja la gran mayoría de los que están presentes, lo que tienen que hacer es activar la clave roja y hacer de que llegue en un estado adecuado al hospital de segundo nivel. Como les dije y les digo siempre en las capacitaciones sobre el tema, no hace más el que coge a la paciente apenas que llega y la sube a una ambulancia y la traslada, como se dice, corriendo al establecimiento de segundo nivel, que aquel que se detiene un tiempo en su establecimiento, sigue los pasos de la clave roja, estabiliza a su paciente y la lleva en una mejor condición al establecimiento del segundo nivel donde se hará el tratamiento definitivo. Entonces, hace más, como les digo, el que aprovecha su hora de oro, es decir, la primera hora en que tienen contacto con la paciente. Es decir, no es desde el momento en que ocurre el hemorragia, la hora de oro, sino la hora de oro corre desde el momento en que el personal de salud tiene contacto con la paciente y decide estabilizarla, activar su clave roja y luego referirla en una condición más estable y con mayor seguridad de que va a sobrevivir la paciente. Esto quiero dejarlo bien claro, como siempre actualmente le digo al personal que trabaja en el primer nivel de atención, de que la supervivencia de la paciente no va a depender tanto actualmente de el hospital, sino de cuánto hicieron ustedes en su establecimiento en la primera hora antes de referir. Eso va a determinar muchas veces la supervivencia de sus pacientes. Esta es la clave roja que seguramente lo tienen en su establecimiento de salud. Esto ha salido ya hace muchos años en realidad y debería estar aplicándose siempre, sino que a veces el cambio de personal, rotaciones que ha habido, desplazamientos, probablemente han hecho de que el personal, no sé, de repente lo tengan guardado o de repente ya se destruyó. Si es así, coordinar con Judy para que puedan de repente volver a imprimir y se les pueda volver a proporcionar, ¿ya? Es un manejo que convoca a múltiples actores, múltiples profesionales, médico, obstetriz, obstetra, como ahora es la denominación, enfermera, laboratorista, técnico de enfermería. ¿Tienen que estar todos presentes para poder funcionar la clave roja? No. Pueden estar tres, pueden estar cuatro, puede estar dos, puede estar uno solo de repente y sin embargo tiene que activar y hacer su clave roja, ¿ya? Es una serie de pasos. Cada uno va a tener un rol en el manejo de esta clave. Por ejemplo, el médico asumirá la función de coordinador, ¿no? La obstetra o la obstetra asumirá el de asistente uno, el enfermero o enfermera, el de asistente dos, el técnico de enfermería puede ser circulante, el laboratorista tendrá que actuar realizando los exámenes de laboratorio, incluso el vigilante personal de limpieza o el chofer también tiene que estar listo y presto para atender esta emergencia. Todos cuentan en su establecimiento de salud con los kits para las tres claves, roja, azul y amarilla, ¿no? Este es el kit de la clave roja, como ustedes mencionan, tiene una serie de medicamentos, de fármacos, ¿no? De insumos para poder utilizarlo y que tienen que ser utilizados de manera correcta y además actualmente está tendiéndose a de repente agregar en algunas claves, eso habría que coordinarlo si es que no lo tienen, el ácido tranexámico, que es muy importante en las primeras tres horas de ocurrida la hemorragia, el ketorolaco para hacer una analgesia y de repente realizar la extracción digital o extracción con una fester de restos que van a disminuir de manera importante el sangrado, especialmente en los abortos, ¿no? Y de repente mencionan retirar la poligelina, ¿no? Ya no aparece la poligelina en el kit, pero la poligelina es un insumo, bueno, es un fármaco, que tiene ciertas propiedades en expander el volumen durante más tiempo que el cloruro de sodio. El cloruro de sodio es un cristaloide suerofisiológico, una osmolaridad igual a la del plasma, por lo tanto es bien tolerado, ¿no? En una persona que no sufre de ninguna patología, como generalmente son la gran mayoría de nuestros gestantes, entonces es bien tolerado y en el volumen correcto, como vamos a hablar ya, no tiene por qué producir ninguna otra complicación. En cambio, la poligelina, cuando se utilizaba de inicio, más bien tiende a empeorar el cuadro, entonces la mayoría de guías en la actualidad han decidido que mejor retiremos la poligelina cuando el traslado del paciente hasta el establecimiento de segundo nivel va a ser en un tiempo menor de cuatro horas. Si vemos que va a ser más de cuatro horas, entonces ahí sí podríamos colocar 500 centímetros cúbicos de poligelina para mantener por más tiempo el volumen circular. Este es, ¿dónde debemos ubicar nuestro kit de clave roja? Obviamente en los establecimientos de segundo nivel tiene que estar en emergencia, centro obstéptico, hospitalización de obstetricia, ese es en el hospital Baldizán o en el shopping Ferrari, pero también puede estar en shock trauma, matóptico, etcétera, ¿no? Una serie de lugares, sala de partos, pero en los establecimientos de primer nivel usualmente tienen que estar a la mano en el lugar donde ustedes atienden la emergencia obstétrica. Es decir, si la atienden en su emergencia, en su salita de partos, entonces ahí deben estar los kits de clave roja a disponibilidad, no deben estar bajo llave. No va a ser de que la jefa, no, muy celosa, lo guardó, lo metió a un instante y le echó llave y después no tiene turno y cuando ocurre la emergencia, entonces tienen que estar buscando, tienen que estar rompiendo el candado. Eso tiene que estar a disposición de todo el personal todo el tiempo, o sea, tiene que estar disponible todo el tiempo, no puede estar guardado en ningún momento. Este sistema de claves y el flujograma está refrendado por documentos oficiales, por ejemplo, una resolución ministerial emitida en 2006 y se está trabajando en una nueva guía práctica de manejo de emergencias obstétricas y neonatales que probablemente va a salir, no sé si en el transcurso del año que viene, probablemente, sino que con la pandemia se ha retrasado todo. Entonces se está trabajando y eso está refrendado en resolución de nivel ministerial y son lo que nosotros, como trabajadores del Ministerio de Salud, tenemos que aplicar. Asimismo, también se basa en estudios internacionales, y especialmente es estudiado en la hemorragia postparto, ya que es la que produce mayor morbilidad materna extrema y mayor mortalidad materna. Entonces, vamos a hablar un poquito de hemorragia postparto para decirles ya, esto es un consenso, en que se llama hemorragia postparto, debemos definir cuando hay una pérdida de sangre mayor de 500 mililitros en un parto vaginal o más de 1000 mililitros en una cesárea. Pero, para propósitos clínicos, es lo que a nosotros nos importa cuando estamos en el primer nivel, a veces no tenemos ni siquiera un laboratorio, entonces, lo que nos interesa es la clínica, tenemos ahí nuestro tensiómetro, nuestro estetoscopio, nuestro reloj para poder contar, tenemos nuestras manos, nuestros ojos, entonces podemos diagnosticar, no sé quién está con su micro abierto, por favor apague, ¿no? Sí, bueno, para propósitos clínicos, se denomina hemorragia postparto cualquier pérdida de sangre que tiene el potencial de producir inestabilidad hemodinámica, es decir, si yo tengo mi paciente que de repente es anémica y vino de Lima a Yata, no sé, se me ocurre, ¿no? a dar a luz y ahí sangró 250 y empezó a hacerme taquicardia y potención, es decir, inestabilidad hemodinámica para mí con 250 yo ya lo considero que es una hemorragia postparto, ¿sí? porque me está causando inestabilidad hemodinámica, ¿ya? entonces o es uno o es lo otro, o es 500 en parto vaginal un litro en cesárea o cualquier sangrado que me produzca inestabilidad hemodinámica y como ya dijimos taquicardia y potención y al final me puede llevar al shock hipogolémico, ¿qué es shock hipogolémico? como se menciona es un es una condición médica o quirúrgica en la cual hay una pérdida de fluidos principalmente obviamente ese es hemorrágico, ¿no? lo dijimos que en nuestros casos es sangre, ¿no? lo que la pérdida del fluido que se pierde es sangre y que va a llevar a una falla orgánica múltiple debido a una perfusión inadecuada es decir si es que falta sangre nuestro organismo como mecanismo de defensa empieza a restringir sangre a ciertos órganos que considera que no son necesarios y los orienta fundamentalmente a los órganos nobles cada vez que cualquiera de nosotros sangra empieza a ponerse pálido ¿y por qué se pone pálido? ¿por qué está chocado? no porque empieza a haber hipoperfusión periférica es decir restringe la cantidad de sangre hacia tejidos periféricos considerados no nobles y redistribuye esa donde principalmente corazón pulmones y cerebro eso es lo que trata de mantener es lo último que se va a vencer como mecanismo de respuesta de nuestro de nuestro cuerpo por eso es que la persona se pone pálida empieza a sudar empieza a temblar empieza a a a tener taquicardia para tratar de bombear la misma cantidad de sangre que siembre pero aumentando la frecuencia finalmente si es que persiste el problema persiste la pérdida va a llegar a una hipotensión y recién ahí empecé a alteración del sensorio bueno antes de eso ya hubo problema renal porque ya restringió el flujo a los riñones ya la persona no orina entonces todo eso simplemente debido a los mecanismos de respuesta que tiene nuestro organismo para tratar de proteger a los órganos nobles como les digo corazón pulmones cerebro principalmente ya entonces cuando se pierde ya esa homeostasis esa esa defensa entramos en shock hipo-bolémico que al final es un estado de hipoperfusión en casi todos los estados que vamos a ver también en la preclamacia también en un shock séptico se ve de que hay hipoperfusión no hay buena llegada de oxígeno a las células y si no llega oxígeno las células hacen un metabolismo anaeróbico y cuando se hace metabolismo anaeróbico se acumula ácidos principalmente ácido láctico la célula entra en acidosis se daña finalmente muere y eso provoca daño de los aparatos órganos sistemas y finalmente la muerte ¿no? muy bien nuevamente lo que le decía cuando sospechamos de un shock hipo-bolémico que ha habido una hemorragia ¿no? principalmente luego alteración ya del sensorio el paciente puede estar agitado deprimido confuso o letárgico incluso puede estar agitado entonces cuando alguien viene diciendo que ha perdido sangre y empieza a no querer colaborar esa paciente poco colaboradora que dicen que se quiere sacar la mía que no quiere que le pongan la sonda de sical de repente no es que no sea colaboradora sino que está agitada debido al estado de shock en que se encuentra y es un signo del shock ¿no? la hipotensión principalmente la presión sistólica menor de 90 kilómetro de mercurio por eso es importante de que cuando hagamos la tensión prenatal reenfocada donde tomaron las funciones vitales dentro de ella la presión arterial sea tomada por el profesional que está evaluando es decir si es el personal obstetra tendrá que ser tomada por el obstetra no puede delegar esa toma de funciones vitales a un alumno un interno o un personal técnico tiene que ser el profesional ¿no? tiene que ser el profesional para que pueda registrar adecuadamente entonces ya sabemos cuál es la presión que normalmente maneja nuestra nuestra paciente y si las supresiones siempre han sido las sistólicas 100 más de 90 entonces si tiene menos estamos hablando de una hipotensión el pulso es al revés en sentido contrario ¿no es cierto? nunca debe ser más de 90 y por el contrario al menos los que trabajan en la zona sierra me darán la razón la frecuencia cardíaca de nuestros pacientes es radicárdica generalmente están alrededor de los 54 56 60 latidos por minuto tienen un corazón de atleta todas las personas que viven en zonas altoandinas entonces si encuentran un pulso más de 90 incluso de repente puede ser de que está en un estadio un poco más avanzado del shock hay que tener en cuenta también eso que hay variaciones de acuerdo a la altitud la disminución de la perfusión lo que hablábamos en el estadio de shock hay hipoperfusión se manifiesta pues como le decía palidez y el llenado capilar que empieza a ser mayor de un segundo donde se ve llenado capilar en el lecho unguial por eso nuestras pacientes deben estar sin esmalte de ningún tipo de ningún color uno presiona la uña y ve que se pone palio lo suelta y rápidamente en menos de lo que contamos uno ya está nuevamente rozado eso que me dice el llenado capilar es mayor de un segundo ¿no? cuando ya se va prolongado y ya demora uno o es más de dos segundos entonces nos habla de que hay hipoperfusión en ese paciente y está en nuestra vida de shock la oliguria la disminución del volumen urinario normalmente el volumen urinario debe ser de 0.5 centímetros cúbicos por kilo por hora es decir nuestra paciente de 60 kilos debe orinar 30 centímetros cúbicos cada hora como mínimo puede ser más puede ser menos ¿no? entonces por eso es importante colocar la sonda vesical y que en el traslado en el traslado se van a demorar 2, 3, 4 horas ¿no? o más el personal que lo traslada tiene que ir informando midiendo la diuresis cada hora decirle al al de la ambulancia detente un ratito voy a evacuar a una casillita o a una riñonera qué sé yo ¿no? o un frasco de suero que lo cortan ¿no? que es lo que hacen la diuresis ¿a dónde me voy? me están botando yo creo fuera me han dicho por favor apaguen su micro ¿ya? entonces parar un a la hora de lo que han salido en el traslado parar unos minutos de repente controlar nuevamente las funciones vitales y aprovechar también para evacuar el frasco de orina la bolsa colectora y con una jeringuita medir cuántos centímetros cúbicos ha orinado en esa hora pasa otra hora nuevamente detenemos nuevamente hacemos lo mismo ya pero no debe demorar mucho con dos minutos creo que es más que suficiente para que para que puedan hacer ese control y vamos a hablar también del índice shock el índice shock es un valor que se obtiene de dividir la frecuencia cardíaca de nuestro paciente entre su presión arterial sistólica si es mayor o igual a uno estamos hablando de que la persona nuestra paciente está en shock hipovolémico ¿cuándo vamos a implementar el shock el código rojo o clave roja ¿no? en el shock hipovolémico esto se basa en estudios que se han hecho a nivel mundial ¿no? son también en guías que existen en diferentes países es algo que se nos haya ocurrido bueno un poco para recordar la fisiología como ocurre cuando una persona pierde sangre rápidamente todo aparentemente en un inicio está está normal si a una persona que ha sangrado recién le sacan una muestra de sangre su hemoglobí su hematocrito perdón va a salir igual pero cuando pero su presión va a estar baja y su frecuencia cardíaca alta y cuando le reponemos el volumen recién el hematocrito empieza a ver la dilución ¿no? a la que se ha llegado con esta paciente ¿no? y eso que ocurre en una energía aguda estos son los parámetros estos son los parámetros que nos dicen los grados de shock este es un criterio del 2010 y actualmente estamos utilizando esta nueva guía de la OPS validada por la OMS y el CLAC ¿no? en el cual nos dice de que de acuerdo a parámetros clínicos nosotros vamos a ver el estadio de shock es decir el estadio 1 compensado 2 leve 3 moderado o 4 severo asimismo vemos de que se correlaciona con el volumen de sangre perdido es decir en un estadio 1 tenemos una pérdida de entre un 10 a un 15% del volumen sanguíneo total de la paciente esto es en volúmenes totales entre 500 a un litro lo que hablábamos de la definición en el cual la presión sistólica el pulso todo está aparentemente dentro de lo normal y por lo tanto no va a haber ninguna no va a haber requerimiento de una transfusión cuando ya hablamos de una mayor pérdida entre 1000 a 1500 hablamos de 17 25% del volumen sanguíneo de la persona acá el sensorio por ejemplo ya la paciente estaba quitada es la que les mencionaba antes la que no colabora la que quiere sacarse todo vamos a encontrar que está pálida con frialdad el pulso está entre 91 y 100 la presión sistólica está entre 80 y 90 y en ese caso ya hacemos el diagnóstico de estadio 2 que es el estadio en el que vamos a activar nuestra clave roja si encuentran si encuentran a una paciente en este estadio con un pulso más de 90 pero menos de 100 o más más de 90 una presión entre 80 y 90 ustedes hacen el diagnóstico hipovolémico estadio 2 y por lo tanto tienen que tienen que activar de inmediato su clave roja y realizar todos los pasos que tienen esta clave si hay una pérdida del 26 a 35% y hay una pérdida de 1500 a 2000 mililitros de sangre la paciente puede estar agitada mucho más agitada acá generalmente hay palidez frialdad sudoración llenado capilar mayor a 2 segundos tal cual tenemos ya a nuestra paciente ¿no es cierto? ¿sí? recuerdan el ejemplo al inicio entonces tenía 112 de frecuencia cardíaca y 80 de presión sistólica entonces está en este estadio ¿por qué? tomamos el parámetro más alterado así tenga un solo parámetro alterado es el que tiene que valer para la clasificación y así tenga dos o tres parámetros del estadio 2 el que vale es el único que está en el estadio 3 y yo lo catalogo como estadio 3 acá usualmente ya va a ser requerida la transmisión sanguínea por lo tanto en su establecimiento ustedes ya no van a poder hacer más necesariamente esa paciente tiene que llegar al hospital y si hay una pérdida de 36-45% hablamos de una pérdida de más de 2 litros la paciente está letárgico y está inconsciente perder conocimiento ¿no? hay una mayor sudoración mayor palidez el llenado capilar en más de 3 segundos incluso ¿no? en la frecuencia cardíaca está en 120 en la presión sistólica está en 70 o menos y por lo tanto hablamos de un shock severo un estadio 4 en el cual ya está indicada una transfusión masiva es decir que es una transfusión masiva cuando vamos a colocar no solamente paquetes globulares sino asociado al paquete globular plasma fresco congelado y plaquetas es decir prácticamente vamos a restituir lo que tiene la sangre y en algunos casos especialmente cuando ya superan los 3 paquetes hay que ponerle crío precipitado porque ahí tenemos que devolverle devolverle los los devolverle el los factores de coagulación perdón estoy revisando ahorita el chat porque veo que hay varios que han escrito entonces hay algunos que como MC Octavio Che no sé será un colega supongo que dice no hay audio pero hay otros que le contestan que si hay audio ya y creo que si porque si no ya hace rato me hubieran parado en la exposición si se escucha doctor gracias gracias si gracias más bien que revisen su 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 equipo el que no está escuchando ya por favor muy bien continuamos entonces estamos en que el diagnóstico del shock es básico el estadio en que se encuentra para el manejo ya mencionamos también cuando se activa el shock la clave roja en estadio 2 al primer nivel y nosotros en el hospital activamos en estadio 3 lo lamentable y esto me permite este nuevamente compartir con ustedes es que muchas veces con eso de que uy está sangrando mira esta compresión baja vamos a llamar al hospital doctor le estamos transfiriendo una paciente con hemorragia con shock hipovolémico entonces yo les pregunto siempre y algunas de las que me están escuchando seguramente no me dejarán mentir les pregunto ¿qué has hecho por tu paciente? no ya la puse en la ambulancia está en camino ya entonces también no me dejarán mentir algunas de que les contesto bueno entonces esperaré tu encomienda seguramente ya llegará porque parece que me han enviado una encomienda nada más no me están pasando un paciente porque no me mencionan ni datos clínicos en qué estadio del shock está cuánto de volumen ya le pasaron cuánto de diabetes tiene etcétera ¿no? y qué han hecho ya le pusieron algún medicamento viene con masaje en qué estadio viene entonces la la referencia es un es una conversación en doble sentido es decir yo converso con ustedes para indicarles cosas y ustedes me tienen que informar también cosas para mejorar el estado del paciente que va a llegar al hospital no hace más nuevamente lo repito el que agarra a su paciente lo mete a la ambulancia y de frente se lo trae ¿no? ese no está haciendo nada al contrario está haciendo las cosas mal y esperemos de que a raíz de esta charla ya no ocurra eso ¿sí? y después bueno no nos estemos quejando me tratan mal en el hospital son renegones ¿no? entonces porque a veces vemos de que llega en este estadio 4 y en estadio 4 hay daño y hay disfunción orgánica y hay daño de órganos y muchas veces recuperar de ese estadio por más que le pongamos sangre paquete lo operamos le sacamos al útero algunas ya no se recuperan y llegan a morir incluso ¿no? y no se quiera descargar no pero yo llego al hospital viva entonces el hospital no han hecho nada no es así creo que ahora de manera científica estamos explicando a qué se debe de que muchas veces el estadio de shock severo a veces ya no se puede revertir hay un estadio que es el shock irreversible lamentablemente ¿ya? entonces esto es importante esto quisiera que lo saquen ¿no? y lo tengan ahí pegado junto a su clave roja para que hagan un diagnóstico rápido ¿no? no se les pide pues obviamente que todos los datos los memoricen ni nosotros mismos a veces nos recordamos exactamente pero más o menos ya la experiencia nos dice cuál está en qué está vivo y en los pacientes luego lo siguiente le decía el índice de shock dijimos más de uno en esta cuadra está más de 0.9 y cuando ya pasa de 1.3 este índice de shock lo más probable de que esa paciente va a requerir sangre obviamente ustedes no tienen paquetes globulares ¿no? lo tienen los hospitales de referencia el show y el hospital de la balizan entonces ahí es donde se les tendrá que colocar la sangre pero ustedes tienen que hacer llegar en un estadio siquiera dos ese es lo ideal máximo tres ¿no? si es que ya encontraron a la paciente en un estadio cuatro siquiera lo trajeron en un estadio tres eso significa que han hecho mucho por esa paciente ¿ya? nuevamente hablando de la activación de la clave roja primero hay clave roja en el hospital o en el establecimiento de salud entonces tienen que vigilar de que exista todos los materiales disponibles de la clave roja ¿cuál es el sistema de activación? eso se tiene que poner de acuerdo cada uno en su establecimiento algunos utilizan un timbre otros un silbato otros una campana otros simplemente gritan clave roja eso tienen que ponerse de acuerdo cada uno en su establecimiento no les puedo decir cuál es mejor cuál es peor el que más funcione ese es el mejor ¿cuál es el equipo? aquí van a llamar a todos a todos los que están en el hospital o perdón en el establecimiento de salud trabajando ¿no? nosotros cuando sabemos de que va a llegarnos una paciente con un choque hemorrágico activamos de inmediato al personal de la cetricia a banco de sangre ya está avisado ya está llegando hay que probarle a la lección su micro y que probablemente vamos a tener que solicitarle sangre y sin cruzar probablemente preguntamos si tienen sangre tipo O negativo porque es lo ideal la mayoría 99% de veces nos dicen que no hay entonces decimos bueno entonces sepárame un par de paquetes de O positivo porque es con lo que vamos a iniciar y avisamos también a sala de operaciones o sea no es simplemente que les escuchamos y nos sentamos ah ya llegará entonces avisamos a sala de operaciones para que tenga un quirófano disponible porque una de las probabilidades es de que de inmediato o en el más corto tiempo también la hora de oro corre para nosotros en cuanto recibimos al paciente entonces tenemos que solucionarle el problema del sangrado en esa hora o al menos terminando la hora ya tenemos que estar entrando a sala de operaciones entonces activamos a todos y ustedes a quienes van a activar pues a todo su personal tiene que estar obviamente el médico el personal etcétera enfermera técnico laboratorista chofer vigilante etcétera lo que tengan en su establecimiento es válido ¿ya? y nuevamente acá está ¿cuál es el equipo? cualquiera todos todos o los que se tengan a la mano ese es el equipo ¿ya? en el primer nivel de atención cuando activamos repito y acá está escrito estadio 2 estadio 2 tienen que activar la clave roja ¿no? entonces y cuando decimos que es estadio 2 cuando hay un sangrado agudo y sospechamos de que puede haber puede continuar sangrando habría una pérdida de un litro por lo menos según nos han referido si ustedes lo han visto atendiendo el parto es necesario cuantificarlo de ser posible pesarlo ¿no? la cantidad de sangre el sensorio puede estar agitado como le digo pulso de 90 más hipotensión histólica menor de 90 respiración mayor de 30 esto es algo también que no contamos muchas veces llegan los pacientes ¿cuánto es su frecuencia respiratoria? está con 70-40 120 frecuencia cardíaca y le preguntaba respiración 20 21 y cuando nosotros nos ponemos a contar realmente está con más de 30 porque son mecanismos compensatorios el corazón late más rápido para bombear más sangre en el menor tiempo posible ¿no? es decir bombear el volumen normal el gasto cardíaco que se llama que es la cantidad de sangre que debe circular por nuestro cuerpo cada minuto eso se llama gasto cardíaco entonces tiene que compensarse de alguna manera es como tiene menos sangre bombeo más rápido esa poca sangre entonces nuestro gasto cardíaco se mantiene de eso se trata y también para oxigenar y que estamos en hipoperfusión para oxigenar más empezamos a respirar más rápido es un mecanismo compensatorio es decir no es lógico no es lógico de que alguien está taquicárdico recontra hipotenso y su respiración está normal eso no es lógico salvo que ya esté muriendo y que bueno y si empieza a ser braditmia bradicardia paro y muerte ¿no? y llenado capilar mayor de un segundo y la disminución de la perfusión que se manifiesta por falidez y frialdad seguramente muchos de sus pacientes van a cumplir estos criterios hacen el diagnóstico y inician su hora de oro ahí en el establecimiento empiezan a hacer su ABCDF y van coordinando la referencia hacia el hospital ¿sí? ¿cómo se organiza el equipo? este es con tres participantes el coordinador se coloca a nivel del útero es decir el profesional que va a dirigir la atención si está el médico será el médico si está el obstetra será el obstetra si no está el obstetra ni médico será la enfermera si no está será el personal técnico que hay en ese establecimiento no sé si todavía hay establecimientos que funcionan solamente con técnico creo que en la actualidad ya no mínimamente obstetra, enfermero, técnico y en algunos seguramente también tiene médico entonces acá va el coordinador a nivel del útero de los genitales el asistente 1 se coloca a nivel de la cabeza es el que se va a encargar de ver la vía aérea el que el paciente está ventilando va a ver su estado de conciencia va a estar conversando con con la persona si es que está consciente y va a ir anotando en un registro todo lo que se le está colocando todo lo que se le está midiendo ¿no? va a ir colocando en un registro entonces ese registro tiene que acompañar o al menos una copia de ese registro debe acompañar a la paciente en su referencia para saber nosotros cómo llegó y cómo ha ido evolucionando su función evital en los brazos se coloca el asistente 2 en los brazos se coloca el asistente 2 que es el que se encarga de canalizar las vías tienen que ser dos vías con una bránula de grueso calibre 14 16 mínimo 18 no pueden traer pacientes con bránula 20 24 ¿no? entonces tienen que traer con una bránula de preferencia las dos vías canalizadas en un solo miembro en un solo antebrazo pero en dos venas diferentes no vale colocar una sola vena en la flexura del codo ¿no? una sola bránula a la que le conectan una llave de triple vía y a esa llave de triple vía le conectan dos cloruros y dicen ya está ahí están mis dos vías eso no es así las dos vías son dos venas ¿no? periféricas de buen calibre de preferencia en un solo miembro y si ya no encuentran o no pueden bueno puede ser en los dos miembros uno en cada lado ¿no? y con bránulas diferentes ¿ya? es el que va a administrar los medicamentos que le va a indicar el coordinador y va a tomar también las muestras para el laboratorio si tiene el laboratorio tomará la muestra para la hemoglobina el grupo la coagulación sangría que es lo mínimo con el que debe venir un paciente de cualquier establecimiento nuevamente aquí está el de la cabeza administra oxígeno se monitoriza funciones vitales ve el estado de conciencia toma los tiempos nota los sucesos el de los brazos chequea los pulsos la presión ¿no? los ruidos cardíacos canaliza las dos vías realiza tomas de prueba de laboratorio repone la pérdida mediante bolos de líquido intravenoso aplica medicamentos citocina metergime citrostol según indicaciones del coordinador y el coordinador que está a nivel del útero es el que inicia activa la clave roja es el que da la voz de alerta aplica el ADCDEF pide a sus ayudantes coloca a los asistentes evacúa la vejiga y coloca la sonda Foley si es que es necesaria va a realizar la compresión bimanual en caso de atomía uterina por ejemplo que es el que mata con mayor frecuencia piensa en los cuatro test ¿se acuerdan de los cuatro test? que es tono ¿no? tejido trombina a ver a ver alguien que me va a ayudar que me ve trauma 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 exacto tono trejido trauma y trombina ¿no? trauma o sea los desgarros perineales desgarros cuello hematomas vaginales etc ¿no? entonces esas son las cuatro T y va definiendo ya cuál es el manejo porque hay hay situaciones en las cuales el manejo también del diagnóstico ya debe iniciarse en el primer nivel no hay que esperar a que llegue al hospital para que le hagan su retiro de restos ¿no? o retiro de placenta ¿ya? toma las decisiones rápidamente en la primera hora y luego bueno en cirugía no creo que vaya a pensar salvo que sea un desgarro de cuello accesible con un vaso sangrante que puedan verlo y puedan suturarlo salvo eso o un desgarro perineal también con un vaso sangrante que puedan verlo y suturarlo en ese caso ya no de repente podrían controlarlo y nada si estén en shock tipo 1 ¿no? y más que nada piensan en la referencia ¿ya? nuevamente lo mismo coordinador ¿no? puede ser el médico puede ser el obstetriz o obstetra y esto es a nivel ya del hospital ¿no? a nivel del hospital esto es algo es similar ¿ya? durante la activación de todas las claves en general ¿ya? se debe realizar la comunicación en crisis ¿qué cosa es la comunicación en crisis? es la comunicación en espejo es decir el coordinador da una orden y el receptor sea el asistente 1 de la cabeza o el asistente 2 de los brazos tiene que repetirle la orden ¿no? tal cual la dijo el coordinador por ejemplo coloca una ampolla de oxitocina en bolo entonces el asistente 2 que está en la cabeza le va a repetir una ampolla de oxitocina en bolo coloca una ampolla de metergín o de ergometrina intramuscular el asistente tiene que repetirle una ampolla de ergometrina intramuscular ¿sí? de repente el asistente el coordinador le dice al asistente 1 coloca oxígeno por cánula binasal a 10 litros por minuto entonces el asistente 1 debe repetir oxígeno por cánula binasal a 10 litros por minuto no, no, no espérate discúlpame es a 3 litros por minuto ¿me entiende? ¿cuál es la finalidad de comunicación en crisis? que cuando como todos estamos preocupados por la atención de la paciente puede haber algún error en alguna de las órdenes entonces cuando se repite la orden es más factible de que se pueda detectar el error ese es el objetivo de la comunicación en crisis y de que lo que se está colocando y lo que se está haciendo es lo correcto y lo que se debe hacer ese es el objetivo de la comunicación en crisis ¿ya? es decir cuando la paciente está siendo atendida y está es delicada su situación eso mismo también hacemos obviamente en el hospital ¿no? este es el ADCDEF ¿no? el A tiene que ver con la vía aérea permeable es decir que no tenga prótesis algo que pueda obstruir las vías aéreas o que no esté obstruida por algún objeto ¿no? asimismo el B que tenga una ventilación adecuada si es que no es adecuada ¿y cómo se ve que la ventilación es decir el aporte de oxígeno hacia los pulmones está siendo adecuado es midiendo la saturación de oxígeno creo que ahora todos todas las personas tenemos un oxímetro de pulso a raíz de la pandemia creo que todos hemos adquirido oxímetros de pulso y también debe haber en sus establecimientos para el trabajo ¿no? entonces esto se mide mediante la saturación la saturación de todo paciente debe estar por encima de 95 por 100 en ambos me hicieron una tingencia me dijeron yo trabajo en una zona de altitud cercana a los 4000 metros y allá la saturación de mis pacientes normalmente es de 92 90 veces y en algunos casos llega a 88 bueno habría que ver por qué está saturando 88 porque lo normal para que el cerebro reciba la cantidad el cerebro y el corazón reciban la cantidad suficiente de oxígeno la saturación debe ser más de 90 o sea lo mínimo en esos niveles en esas altitudes debe ser 90 pero en el resto ¿no? donde todos sabemos que nuestra saturación ya está pues en 96 97 aquí en Huánuco nadie me puede decir que se atura 100% nuestra saturación en el mejor de los casos llega a 98 de repente por ahí alguien que puede saturar 99 lo cual dudo pero acá está 98 97 todos saturamos por encima de 95 entonces nuestra ventilación es adecuada cuando nuestra saturación de oxígeno es más de 95 si es menos daré oxígeno suplementario con la finalidad de llevar a una saturación de 95 o más el C tiene que ver con la circulación es decir tiene que ver con la pérdida de sangre que también tengo que detener el sangrado en mi establecimiento en lo posible hay medidas para detener el sangrado ojo no es solamente que llegue al hospital y ahí ya lo van a parar no te preocupes que siga sangrando porque al final en el hospital lo van a parar no es así usted tiene que tomar medidas para detener el sangrado es también los accesos venosos tomar las muestras y el uso de fluidos fármacos y finalmente en el hospital en el show y en el balistán uso de hemoderivado esa es la C el D es el diagnóstico lo que hablamos los cuatro test por qué está sangrando diagnosticar a qué se debe el sangrado y eso tienen que hacerlo desde el primer nivel no es traerlo y decir ya ustedes vean por qué sangra no tienen que decirnos esta paciente está sangrando porque tiene una retención de placenta porque tiene retención de restos placentarios porque ha tenido un aborto incompleto porque sospecho que tiene un embarazo estópico complicado etcétera me tienen que dar ya el diagnóstico la E es evitar hipotermia por lo tanto su paciente tiene que estar abrigado adecuadamente no es subir la ambulancia y traérselo con toda la puna ya no sin abrigar a la paciente tiene que estar con una cobertura adecuada frazadas mantas para evitar la hipotermia ¿cuál picha hijo? no sé hija ¿cuál picha será? ¿qué hacemos? la F es la sonda Foley como les digo para controlar la diuresis e indirectamente me va diciendo si es que hay daño ya de órgano blanco si tiene una diuresis adecuada probablemente haya hipoperfusión pero no es tan grave que ha dañado ya algunos órganos en cambio si está oligúrica o peor anúrica probablemente el daño es mucho más grave y la recuperación va a ser más difícil ¿ya? nuevamente de aérea oxímetro si la saturación está menos de oxígeno yo tengo que dar oxígeno oxígeno húmedo ¿ya? si esto acá no es la binasal creo que es lo que tiene la gran mayoría de establecimientos el flujo es 2 a 4 litros por minuto ese es el flujo al que debo administrar jugar entre 2 si ya con 2 me subió a más de 95 ahí paro ¿no? no, no sube a más de 95 subo a 3 sube a más de 95 hay paro ¿no? no sube a más de 95 subo a 4 es lo máximo que voy a dar por cánula binasal porque por más que le dé 5, 6, 10 por cánula binasal simplemente estoy perdiendo oxígeno y ya no voy a ayudar a mi paciente máscara Venturi ¿no? en caso de que tengan de 3 a 5 litros y máscara con bolsa de reservorio a 10 litros por minuto ese es el volumen al que deben dar el oxígeno durante el traslado y durante la tensión que deben realizar en su establecimiento ¿ya? muy bien seguimos para parar el sangrado hay una serie de medidas el uso de medicamentos lo pueden hacer en su establecimiento y tienen que tener a la mano los medicamentos ¿no? tenemos por ejemplo la oxitocina que es el medicamento de elección como úterotónico no hay mejor úterotónico que la oxitocina ¿ya? la oxitocina que puede emplearse de manera directa en bolo o por vía intravenosa en bolo directo o puede ser en infusión colocando máximo 30 unidades en un litro de cloruro de sodio se ha visto ya en estudios que se han realizado de que por más que coloquemos más antes nos recomendaban poner hasta 5 ampollas ¿no? actualmente eso ya ha quedado en desfase porque se ha visto que con 3 ampollas en un litro es más que suficiente para saturar los receptores de oxitocina a nivel uterino y colocar más simplemente es perder recursos perder oxitocina por los puros ¿ya? entonces máximo 3 ampollas en un frasco de un litro y lo que sí va a variar obviamente es el goteo al que le vamos a administrar luego tenemos el metilergín o la metina la metilergonovina que es el siguiente en la secuencia para contraer como uterotónico obviamente la metilergonovina o el metergín no se debe emplear cuando está dentro la placenta está contraindicado porque va a cerrar el cuello y ahí sí no lo vamos a poder sacar ni siquiera en el hospital o va a requerir de otro tipo de maniobras de otro tipo de anestésicos que van a empeorar de repente la situación de la paciente cosa que no queremos entonces cuando ya se lee la placenta sí está indicado el metergín atonía uterina obviamente de cabeza ¿ya? hemorragias por aborto incompleto después de las 12 semanas sí usen metergín no hay ningún problema ¿ya? y el tercer insumo que tenemos a la mano el tercer fármaco es el misoprostol también en todo nivel en todo establecimiento debe haber misoprostol justamente para el manejo de nuestros pacientes con hemorragia ¿ya? la vía recomendada por el Ministerio de Salud es la vía rectal cuatro tabletas por vía rectal 800 microgramos por vía rectal ¿ya? es lo que recomiendo ahora hay algunos estudios que demuestran que es más rápido si se emplea por la vía sublingual entonces otra alternativa sería machacar o hacer polvo dos tabletas y colocarle debajo la lengua siempre y cuando la paciente esté consciente no se coloca si la paciente ya está inconsciente solamente vía rectal si la paciente no está consciente si la paciente está consciente se dice levanta la lengua que le deja ahí que no trague sino que lo mantenga ahí nada más el misoprostol sublingual y dos van por vía rectal esa es la otra alternativa pero de preferencia lo que recomiendan es misoprostol rectal así mismo pueden colocar balones intrauterinos esto es un balón de BACRI que no lo tenemos ni en el hospital y según me mencionan ni siquiera en Lima lo tienen en los hospitales grandes ¿no? este es algo que hay estudio como un balón intrauterino de BACRI pero la alternativa es colocar en reemplazo un o hacer un balón artesanal ¿no? colocando una sonda Foley o algunos dicen que es mejor con una Nelatón porque es más más dura entonces al momento de amarrarlo ¿no? amarrar el guante o amarrar el condón no se va a colapsar la luz del de la sonda entonces mejor una Nelatón y luego introducir el volumen hasta que pare el sangrado que es alrededor de 250 máximo medio litro de de solución ¿no? de preferencia tibia dentro del del útero ¿no? del balón intrauterino otro mecanismo que pueden emplear también ustedes es la compresión de la aorta para esto obviamente tienen que venir al lado del paciente el el personal que le está acompañando el personal de obstetricia no debe venir junto al chofer escuchando música conversando tiene que venir junto a su paciente tomando las funciones vitales y si es posible puede realizar la compresión abdominal de la aorta esto es efectivo en pacientes delgadas ¿no? en una paciente ya obesa no va a resultar delgadas en los cuales se puede atalpar su columna y al lado izquierdo de la columna entonces vamos a hacer la compresión con un puño en ángulo recto con el hombro es decir la fuerza va a venir del hombro no solamente del brazo sino desde el hombro es cansado tendrían que estar cambiándose de repente con otra persona más sin trayectos largo pero reduce importantemente la pérdida sanguínea a nivel uterino otra alternativa es el traje antichoque el traje TAN el traje antichoque no neumático el TAN que bueno hay en el hospital pero en los establecimientos periféricos no su mecanismo es que redistribuye el flujo hacia los órganos nobles y también disminuye la pérdida sanguínea ya a nivel del hospital del segundo nivel en el show o en el hospital podremos hacer las otras técnicas de control de sangrado como por ejemplo una sutura compressiva de Belinch que es esta o una lo que no hacemos acá que lo hacen en Lima es ocluir el vaso sangrante con radiología intervencionista eso no lo hacemos acá que yo sepa ninguno de nuestros radiólogos porque eso lo hace el radiólogo no el ginecólogo lo realiza habría que preguntar de repente si han mejorado nuestros equipos ahora en el hospital pero todavía por falta de profesionales no están al funcionamiento 100% finalmente lo que no queremos llegar la histerectomía es decir retirar el útero de una paciente es mutilarla y condenarla bueno a que no tenga hijos y es triste cuando no tiene es su primer hijo y de repente o o tiene deseo de tener más hijos pues no y el control de daños que es colocar compresas a veces cuando ya hay problemas de coagulación a pesar de la histerectomía sigue sangrando el hecho el hecho sigue sangrando entonces tenemos que colocar tapones compresas 10, 12, 14 lo que se necesite y luego colocar una bolsa que se llama bolsa de Bogotá y amarrarlo como están viendo comprimirlo pasarlo a UCI a la paciente que esté 48 a 72 horas luego de los cuales si la paciente se ha estabilizado ¿no? entonces abrimos nuevamente retiramos todas las compresas y recién volvemos a cerrar a la paciente son simplemente como información para ustedes también dentro de la circulación es la posición antichoque la posición antichoque es una posición de litiotomía o colocar a la paciente con los miembros en un ángulo de 45 grados que es en el que debería venir la paciente que está en choque hipogolémico de causa hemorrágica de causa obstetis con lo cual simplemente con esta posición de levantar las piernas hay un aumento de bolemia de 300 centímetros cúbicos de sangre que es importante para preservar para que evitar perdón el daño en órganos nobles de la paciente ya los accesos venosos dentro de la C la circulación como le dije el diámetro 14 o 16 es decir gruesos ¿no? de grueso calibre no colocar bránulas pues de un calibre delgado ¿no? 20, 22 eso no debe existir en nuestro lenguaje de los que atendemos pacientes obstétricos tiene que ser una bránula gruesa 18 como mínimo o más grueso si es que se tiene ¿no? porque el fundamento es esto ¿no? con un catéter 16 infundo un volumen de 315 mililitros por minuto con un 16 210 con un 18 debe ser alrededor de 200 mililitros por minuto y un catéter central miren 91 mililitros por minuto de la emergencia espectacular miren apaga su audio ya entonces este como ven a veces nos piden pero ¿por qué no ponemos una vía central? o a veces ustedes nos dicen acá no podemos no podemos colocar vía central ¿no? hay llamada de vuelta por favor apaguen su audio si lo pueden apagar por favor el audio el ingeniero se nos ha ido a conmigo gracias ¿ya? entonces el catéter central aporta miren menos volumen que las vías periféricas y eso nos han dicho también los de UCI ¿no? de que es suficiente con dos buenas vías periféricas para colocarle el volumen que necesita el paciente entonces no es justificación de que no yo lo llevo al hospital porque ahí le van a colocar un catéter central el catéter central tiene otras finalidades es para el uso ya de inotrópicos que tiene más utilidad no en el shock hipovolémico hemorrágico sino en el shock séptico ahí sí es de suma utilidad el catéter central pero no en el shock hemorrágico ¿ya? porque ven que el volumen que se puede pasar por cada minuto es menor que con un catéter periférico ¿ya? y eso lo dice acá abajo también las vías centrales no resultan imprescindibles para la reanimación inicial muy bien ¿dónde colocar los accesos venosos en el antebrazo en venas que tengan una que sean gruesas que tengan buenas venas colocarlos en cuanto llegue el paciente ¿no? porque se supone que está en un mejor estadio que y van a iniciar la reanimación colocar si encuentran primero uno bueno empezar a colocar el volumen por ahí y luego aparecerá la otra vena para el segundo catéter pero tienen que colocar dos de todas maneras como están viendo en el gráfico ¿ya? de preferencia en antebrazo no en zonas de flexura ni en la muñeca ni en el codo ni en el dorso de la mano pero siempre hay un pero si esa es la vena que tienen pues fíjenla bonito colóquenla bien para que no se mueva y no llegue infiltrada ¿no? entonces buscan primero en el antebrazo y ya en último de los casos si se les puede aceptar que lo traigan en la flexura o en el dorso de la mano o en la muñeca pero solo si es que no encontraron en otro sitio ¿ya? ¿no? este por ejemplo es un acceso en la flexura que como le digo es solamente en caso de que bueno no es en la flexura es cerca nada más en la flexura ¿no? y el otro en la muñeca ¿no? son que debemos evitar salvo que no haya otro lugar ¿ya? hay que tomar la muestra es lo primero que vamos a esto una vez canalizada de inmediato tomamos muestra para hemoglobina o hematocrito que es lo más rápido hematocrito que deben hacerlo en los que tienen en el laboratorio su grupo sanguíneo y su coagulación y sangría me dicen pero como coagulación y sangría no tenemos reactivo eso es falso conversen bien con su técnico de laboratorio para hacer coagulación y sangría solo se necesita una lámina portaobjetos una gota de sangre un estilete o una aguja para pinchar el óvulo de la oreja y un reloj para contar nada más ahí ¿cuánto tiempo está sangrando el óvulo de la oreja? esa es la sangría y el tiempo de coagulación es cuánto tiempo coagula una gota de sangre en una lámina portaobjetos el tiempo que termina que tarda formarse un coágulo ya de sangre ahí es sencillo o sea eso no necesita otra cosa ya tiene que traer mínimamente luego vamos a hablar de la resucitación hemos dicho que a nivel periférico cristaloide caliente a 39 grados centígrados deben tener por eso siempre su termo para que en baño maría calienten sus cloruros o si tienen un microondas que seguramente sí ¿no? donde calentamos de repente nuestros alimentos también se coloca ahí un minuto ¿no? para que caliente el cloruro y simplemente para colocarle caliente no hay que colocar soluciones tibias porque empeora el estadio del shock ¿ya? puede ser solución salina normal o lactato rínger el cristaloide cualquiera actualmente ya no es a chorro como antes decíamos no pasa el chorro un litro ¿no? pasa el chorro un litro ¿no? ¿cuánto habrá salgado dos litros? pásale dos litros a chorro no actualmente la tendencia es aplicar bolos de 500 mililitros máximo tres máximo tres ¿con qué finalidad? tiene dos finalidades uno no pasamos de litro y medio porque queremos evitar la coagulopatía dilucional es decir pacientes a los que se les ha pasado en corto tiempo gran cantidad de cristaloide de estero fisiológico ¿no? dos litros tres litros cuando llegan ya al hospital para el manejo definitivo resulta que ya no coagulan y resulta de que han hecho una coagulopatía no por consumo sino dilucional y el segundo es evitar que haga un edema agudo de pulmón si empieza a fallar el riñón ya no va a salir por el líquido y va a empezar a irse a otros lugares como el pulmón entonces actualmente es bolos de 500 ¿no? que debe pasarse en cada 20 minutos y valorando cada 20 minutos la frecuencia cardíaca que debe ser menor de 100 y la presión sistólica que debe ser mayor de 90 y ir evaluando la respuesta ¿ya? entonces a la infusión del cloruro puede haber varias respuestas una respuesta rápida cuando el shock es leve ¿no? cuando está en la etapa 1 cuando perdió muy poca sangre entonces acá probablemente no vamos a no vamos a hacerle transfusión pero de otra manera de repente en el hospital le cruzamos por si volviera a reiniciar tan grado o qué sé yo no significa que le vamos a poner hacemos pruebas cruzadas si es que fuera necesario hay una respuesta transitoria ¿no? en el cual mejora con un bolo pero de nuevo baja mejora la presión llega a 90 pero al rato de nuevo bajo 80 ¿sí? o ahí se en suyo comprometió esta somnolienta letárgica el pulso todavía es radial o la frecuencia cardíaca es más de 100 entonces tenemos que colocar otro bolo ¿ya? ahí si la respuesta es transitoria por un rato mejora y de nuevo desmejora significa de que estamos con un tipo 2 y ese sí de todas maneras tiene que llegar al hospital en este caso es probable de que tengamos que colocarle paquetes globulares de emergencia y como ya les había mencionado nosotros ya tenemos preparados hemos dicho en banco que nos alicen dos unidades eso es lo mínimo con lo que empezamos ¿ya? y en la emergencia de preferencia debe ser sin pruebas cruzadas si hay disponibilidad o negativo si y como generalmente pasa no hay negativo ponemos o positivo si no hay respuesta significa que su estadio de choque es severo está en estadio ya 3 o está en estadio 4 perdón está en estadio 4 prácticamente ¿no? en el de respuesta transitoria es el 3 y el 2 cuando hay respuesta es un shock severo entonces acá probablemente vamos a necesitar ya paquete de por lo menos transfusión de por lo menos 4 paquetes de clóbulos rojos 6 de plasma fresco congelado 6 de plaquetas y que sean compatibles con con el estado de inicio de inmediato ponemos sin cruzar pero luego tenemos que hacerle compatibilidad para la siguiente 2 sin cruzar y el resto sí con pruebas de compatibilidad todo esto ya obviamente en el hospital ¿ya? nuevamente no dar cargas predeterminadas de 1 o 2 litros como antes mencionado ¿no? ponle lo que piensas que ha perdido rápido no ahora son bolos de 500 a 39 grados centígrados es decir calientes cuando una persona está con fiebre con 38 toquenle más o menos esa es la temperatura que debe tener su cloruro ¿ya? el uso de medicamentos útero tónicos nuevamente oxitocina metergímica y soprostol de inicio oxitocina un bolo de 10 en caso de atonía luego 30 en un frasco de cloruro y pasar a 30 o 60 gotas de acuerdo a la respuesta del útero de acuerdo a los masajes que voy realizando ¿no? si ya empieza a contraerse entonces mantengo ese goteo si no aumento un poco más se ha visto también hay que pasar de 60 gotas ya no ya no resuelve ya no ayuda en nada hasta 60 máximo dicen algunos 90 gotas por minuto pero no debe ser más de eso metergín intramuscular el metergín está contraindicado en pacientes hipertensas incluso en pacientes preclánticas que hagan shock hipovolémico se dice de que una vez que se resuelve el shock pueden hacer hipertensiones muy severas y de que riesgos ¿no? entonces en caso de que sea una preclántica en toda la metergina estaría contraindicada pero en el resto sí y en ese caso ya no pasaría más de oxitocina a misoprostol el misoprostol ya les indiqué puede ser dos molidas sublingual do rectal o si es que no está en estadio 2 de shock y entiende que el sangrado ha disminuido pueden colocarlo por vía tranrectal se humedece las tabletas en un poquito de agua se humedece y se coloca directamente entero no hay necesidad de mover nada moler para colocarlo por vía tranrectal ya tiene que estar colocado por lo menos unos 3 o 4 centímetros de profundidad tampoco lo coloque en el margen anal porque si no lo puede expulsar el ácido tranexámico los que tengan y les aconsejo de que todos tengan todos los establecimientos tengan el ácido tranexámico está demostrado de que es útil y muy efectivo muy efectivo en detener el sangrado dentro de las 3 primeras horas de inicio del sangrado a veces cuando ya ha llegado al hospital es cierto usamos ácido tranexámico también pero ya la respuesta no es la que debería ser si se usa desde el inicio entonces ustedes son los que deberían colocar el ácido tranexámico un gramo intravenoso una ampolla de un gramo intravenoso lento colocado más o menos en 5 en un minuto perdón un minuto no es lento tampoco es en bolo no es rápido ya el ácido tranexámico sabemos que es un antifibrinolítico es decir estabiliza el coágulo que ya formó y evita de que siga sangrando evita que se lice rápido que se disuelva rápido el coágulo lo mantiene por más tiempo y por lo tanto hacemos plástico muy bien entonces los los minutos son importantes en el caso de una tonia uterina es importante el masaje uterino bimanual hasta que sea el externo el sangrado es importante saber el masaje uterino externo y en caso de que sea ineficaz bueno hay que hacer el combinado un puño en la vaquina en el fondo de saco anterior y el otro por encima del fondo uterino tratando de comprimir entre ambos lo de oxitocina ya les dije ¿no? 80 milíneas máximo dice cada 80 pero no como les dije sería 40 gotas ¿no? 40 gotas bueno sí perdón estoy confundiendo sí 80 milíneas 40 gotas sí pueden pasarse hasta como les dije el máximo serían 120 milíneas o sea 60 gotas por minuto ¿ya? el metergil intramuscular puede aplicarse otra vez a los 20 minutos si no hay una respuesta adecuada el metergil inicia su opción más o menos a los 7 a 10 minutos es decir recién ahí van a sentir la contracción del útero y su máxima acción es a los 20 y si a los 20 sigue flácido ese útero pueden colocar otra ampolla de metergin o ergometrina y nada más ¿no? es lo máximo a lo que deben llegar y me dice por sol cuatro tabletas vía transrectal ¿ya? el ácido tranhexámico un gramo en un minuto ¿no? repetir si es que todavía sangra a los 30 minutos pueden repetir otro gramo es útil en las primeras tres horas del sangrado otra forma es el masaje bimanual ¿no? es la extracción también de placenta el masaje bimanual otra forma de tener el sangrado la colocación de un guante que puede hacerse con una sonda melaton de preferencia amarrado con un hilo ¿no? y luego ir colocando el volumen de manera paulatina hasta que detenga el sangrado útil en la tonía superina ¿ya? y si han colocado o si han hecho extracción de restos digital de restos o extracción de placenta o han metido la mano para hacer un masaje bimanual combinado o están colocando un balón intrauterino tienen que colocar una dosis de antibiótico profiláctico ¿cuál puede ser? ampigenta o cefasolina o clindamicina cualquiera de los tres no todos ojo este es profiláctico para evitar una infección por la manipulación ampigenta ese es uno cefasolina ese es otro y o clindamicina ese es otro cualquiera de los tres ¿ya? en cuanto a los hemedo derivados antes era era el tres paquetes luego uno 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 de plasma fresco uno de plaquetas no actualmente es uno 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 es decir un paquete un plasma una plaqueta esto obviamente lo vamos a realizar en el establecimiento de salud excepto no sé si habrá gente del show esto si lo puede manejar el show lo de uno 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 glóbulo rojo empaquetado plasma fresco congelado y uno de plaquetas cuando cuando ella es masiva más de seis unidades se puede hacer aféresis ¿no? que eso sí solo se hace en el hospital Balizán que tiene una máquina de aféresis que nos da plaquetas en gran cantidad de un solo don muy bien el D todo eso era del C el D es el diagnóstico las cuatro T si hablamos sobre eso tono trauma tejido trombina en tono la peniuterina en trauma los desgarros cervical o perineal o los hematomas vaginales ojo si una mujer dice que siente deseo de pujar y que le duele mucho y empieza a hacer taquicardia y hipotensión pero no ven que sangra nada y el útero está contraído entonces hagan un tacto vaginal o revisen el canal vaginal porque puede haber un hematoma perineal a nivel del periné que a veces se colecciona gran cantidad de sangre puede fácilmente entrar ahí dos litros y medio tres litros y la paciente se puede morir con el útero contraído y sin ver nada de sangre hacia afuera ¿ya? en cuanto a tejido y la retención de placenta ¿no? que es la retención placentaria o la retención de restos placentarios que también puede dar un sangrado pero no es lo más frecuente salvo que se quede un cotiledón por eso es importante una vez hecho el alumbramiento revisar de que está completo tanto los cotiledones como las membranas así los llamen a un parto domiciliario pidan la placenta ¿no? quiero revisarla voy a verla nada más lo revisan para ver si es que hay ha quedado algún tejido y que está provocando la hemorragia y los trastornos de coagulación son raros si una paciente que tenga hemofilia o alguna de discrasia sanguínea tenga un parto y empieza a sangrar generalmente los trastornos de coagulación se asocian a la hemorragia y al sangrado por los otros cuatro test tres test perdón ¿no? y entonces puede ser una tonía que al final termina también haciendo un seis de una coagulopatía por consumo evitar la hipotermia abrigar a su paciente ¿sí? hay bueno estas son mantas térmicas que sería ideal pero si quiera a ponerle su mantita su trazadita a la persona ¿no? esta es la famosa hora de oro ¿ya? la hora de oro es es el tiempo que transcurre desde el punto de choque grave el inicio de la resistación en nuestro caso es desde que tomamos contacto con el paciente hasta que vamos a referir en nuestro caso de periferia no vamos a referir es una hora ¿por qué? porque tiene que ver con la supervivencia en relación a la resucitación y lograr una supervivencia es decir ¿cuánto va a sobrevivir? en los primeros veinte minutos ya nos bajó ya casi ochenta por ciento de supervivencia en los siguientes cuarenta minutos ya estamos ya por debajo del treinta por ciento y se dice que en la hora estamos menos del veinte por ciento que puedan sobrevivir por eso es importante que el manejo debe ser iniciado en su establecimiento no esperar a que llegue al hospital para iniciarnos ¿ya? esa es la importancia de estas charlas y de aplicar las claves muy bien esto es algo de lo que hemos estado hablando un flujograma los veinte minutos aunque usted sea para el tratamiento del este del de en el caso del del hospital ¿no? a los sesenta minutos como lo digo debemos estar pasando cirugía sutura compresiva ligadura de arterias histerectomía etcétera y pasar a uso generalmente todos nuestros pacientes pasan a uso dentro del manejo de la hemorragia del parto durante el parto y el postparto existen estrategias que son importantes que deben ser manejadas por toda persona que atiende partos ¿ya? el médico etcétera tienen que estar familiarizados con estos con el manejo de estas estrategias uno saber el manejo activo del alumbramiento que actualmente creo que todo el mundo lo aplica obviamente de manera adecuada es decir colocar oxitocina intramuscular una ampolla diez unidades en cuanto salga el feto y verificando de que no hay un feto atrás ¿sí? de que no hay un gemelo ¿sí? esto disminuye el volumen de sangrado acorta el periodo de alumbramiento y evita pues la hemorragia postparto pero en algunos casos si está mal hecho va a condicionar retenciones placentarias hay gente que coloca intramuscular y de inmediato empieza a jalar y a manipular el útero en esos casos la placenta se está desprendiendo ha desprendido un porcentaje y si empiezan a manipularlo ya no desprende el porcentaje que falta hace un anillo de contracción y se queda ahí reteniendo la placenta y si lo ha retenido la placenta ¿no? simplemente va a sangrar de la parte que ya se desprendió y eso es lo que va a matar a la paciente entonces no se debe manipular hasta unos tres minutos dos minutos y medio a tres minutos de haber colocado la ampolla recién cuando vemos que hay descenso el cordón sangrado entonces hay una contracción porque la paciente vuelve a referir dolor entonces o se centraliza el útero entonces ahí recién podemos hacer tracción sostenida del cordón y horizontalización del útero la maniobra de Brand Andrews con el cual debe desprenderse si pasó esa contracción durante unos cuarenta segundos de sesenta segundos no logramos que salga soltamos dejamos esperamos otros tres minutos a la siguiente contracción para nuevamente intentar la extracción de la placenta no debemos estar manipulando antes de tiempo o fuera del tiempo deben saber hacer compresión bimanual externa del útero ¿no? es una estrategia también para en los casos de atonía uterina saber utilizar los medicamentos la carvetocina no la tenemos en nuestro medio ¿no? los otros sí compresión combinada del útero es decir uno por vía vaginal y otro por vía abdominal compresión de la aorta o el trampaje de arterias uterina vía vaginal que es la técnica CEA es una técnica diseñada por los mexicanos en los cuales con cuatro pinzas Fester se tracciona el cuello del útero con dos rectas hacia los costados se palpan los ligamentos cardinales se palpa el pulso de la arteria uterina y con una pinza Fester curva se clampa a ese nivel el ligamento cardinal por donde está transcurriendo también la arteria uterina se hace lo mismo por el otro lado y es una técnica que ha demostrado ser útil para reducir el sangrado uterino y salvar vidas también debemos saber hacer extracción manual de placenta supongo que es una competencia que deben tener tanto médicos como petra al ingresar al recibir el título ¿en quiénes vamos a sacar la placenta? y esto es algo que quiero recalcar también si es una retención placentaria es decir placenta que no sale a los 30 minutos incluso en el manejo activo dice a los 15 minutos pero vamos a centrarnos en un solo tiempo 30 minutos sea con manejo activo o sin manejo activo 30 minutos no sale mi placenta sigue adentro y no sangra mi paciente ojo estamos hablando de shock hipodolémico pero les estoy diciendo placenta retenida y no sangra mi paciente yo no hago más simplemente coordino mi referencia por retención de placenta ¿no? hablamos con el joven le decimos ¿sabes qué doctor? el ginecólogo es una paciente que han transcurrido más de 30 minutos no hay signos del desprendimiento placentario el paciente es estable no sangra así que la voy a referir no pero tiene que seguir esperando ya se va a desprender bueno no sé doctor a mí me dijeron que 30 minutos se cataloga como retención placentaria yo tengo que coordinar seguramente el ginecólogo te dirá pero ya le evacuaste de giga ¿no es cierto? ya observaste de que no hay encarceramiento hiciste tacto para ver cómo está el cuello bueno ya hice todo no hay encarceramiento el cuello está abierto la placenta sigue adherida y no no hay signos de desprendimiento ya evacué la de giga y tampoco con eso se ha desprendido la placenta entonces sospecho de que pueda tratarse un acretismo placentario con mayor razón si la paciente tiene cirugía previa cirugía uterina previa cesárea anterior o le grado repetido es una grada montípara con sospecho que pueda ser ya ustedes determinarán en su centro si es o no es yo tengo que referir paciente que no sangra por lo tanto debe estar completamente estable esa no la toquen y refieran ahora paciente que sangra me empezó me llegó en shock no ha salido la placenta ha dado a luz hace una hora dos horas de repente en su casa y la traen porque no sale la placenta o la paciente está y ven que hay un sangrado activo en ese caso pueden o deben realizar la extracción manual de placenta que es que están entrenados ahora si no estoy entrenado y voy a llegar en menos de dos horas estabilizo y refiero con la placenta adentro pero si es que voy a demorar más de dos horas en llegar al hospital entonces y sigue sangrando activamente lo mejor que pueden hacer es colocar el analgésico el quetorolaco o el tramadol lo que tengan ahí le colocan la ampolla previamente atropina diazepam y luego el analgésico y proceden a la extracción manual de la placenta ¿por qué? ¿qué significa cuando está sangrando? significa que parte de la placenta se ha desprendido y hay una parte que está todavía adherida pero probablemente no sea acretista y si es que han decidido hacer la extracción manual tienen que meter la mano y salir con la placenta no van a decir meto la mano ahí pero no puedo sabes qué mejor no mejor ya no y me lo llevo porque van a empeorar el cuadro y ahí sí la paciente se les va a morir en el pie si toman la decisión de sacar la placenta con la mano tienen que entrar y salir con la placenta y si no mejor no hagan nada nada de tracción manual el resto de medidas sí la revisión canal del parto también tiene que estar adistrado si es sencillo si no tienen balbas alguien está a la altura de la comisaría señor disculpe doctor y aquelín joana leandro apague su audio por favor y aquelín leandro gracias la revisión de canal de parto si no tienen balbas tienen espéculos en sus establecimientos se desarma un espéculo y se convierten en balbas las dos ramas del espéculo entonces con eso un ayudante pueden hacer y dos pinzas fester perfectamente pueden hacer su revisión de canal del parto o si no tienen no tengo pinzas fester no tengo balbas no puedo hacer revisión de canal de parto no es así cualquier pinza vale para poder traccionar el cuello del útero y los dedos de las manos los tres deditos se ponen como si fueran balbas del ayudante separan la vagina en todos los sentidos y eso nos ayuda para hacer la revisión entonces no hay justificación para que me digan no pude revisar el canal del parto si hay un desgarro cervical que está sangrando profuso no saben hacer una cracelografía no saben suturar o está muy inaccesible entonces lo clampan donde está sangrando con una fester o con cualquier otra pinza que tengan para que pare la hemorragia y así la traen suturas de cérvix pueden suturar hasta el grado 2 eso saben el desgarro perinero hasta el grado 2 si es grado 3 o peor si es grado 4 y hay compromiso de mucosa anal eso sí tiene que ser reparado en los hospitales por los especialistas eso sí simplemente tienen que repararlo también deben hacer extracción digital de coágulos extracción digital se carga en los 3 dedos se carga una gasa se da una vuelta una gasa de parto se da una vuelta y se introduce los 3 dedos hacia el útero y se extrae digitalmente ¿no? coágulos y tejido que pueda haber quedado en los casos de abortos dos dedos con los que hacemos el tacto dos dedos introducimos al cuello del útero que debe estar abierto y comprimiendo el fondo del útero con la otra mano hacemos un movimiento circular y tratamos de sacar como si fuera una pinzita en nuestros dedos tratamos de coger y sacar sacar lo más que podamos de de los restos ¿ya? eso ayuda a disminuir bastante el sangrado y si pueden y está sangrando tienen espéculo con una fester jalan el cuello que está abierto en caso de abortos incompletos con otra fester pueden jalar los restos más grandes para que con eso disminuya el sangrado la gente no tiene el grado tampoco no lo van a hacer eso bueno para terminar ya ¿no? eh debemos eh en una práctica clínica o en una mujer con shock hemorrágico todo lo que hemos eh dicho para el primer nivel es prácticamente clínico no necesitamos gran aparataje ni siquiera laboratorio no hemos hablado de nivel de hemoglobina no hemos hablado de nivel de lactato exceso de base no hemos hablado nada de eso ¿no? para que me puedan decir no, no puedo hacer nada por mi paciente pueden hacer muchísimo y de repente lo principal lo más importante para salvarle la vida es lo que ustedes van a tener que hacer en su establecimiento ¿sí? ¿qué es lo que van a hacer? revisión de la cavidad vaginal el cuello uterino reparación de los tejidos dañados si es que es factible que lo puedan realizar evocuar estos placentarios coágulos de la cavidad uterina que puedan estar condicionando que no se contraiga bien todo eso pueden hacerlo ¿ya? también la resucitación del choque debe incluir oxigenación saturación mayor de 95% siempre si no oxígeno y también restauración del volumen sanguíneo los bolos de cloruro hasta 3 de 500 cada 20 minutos y infusión rápida bueno de cristalores balanceadas y tibios calientes 89 grados muy bien vamos a resolver el problemita inicial el cálculo de la abonemia es peso por peso por 65 60 kilos perdón acá está mal por 65 el volumen de esta mujer a 3900 ¿en qué estadio de shock estaba? ¿se acuerdan? por la frecuencia cardíaca y estaba en estadio 3 por lo tanto calculamos que ya perdió 35% de su volumen ¿cuánto es 35% de 3900? es 1365 centímetros cúbicos de sangre que probablemente ¿no? haya perdido esta mujer ¿sí? entonces reiniciamos con reposición de 500 centímetros cúbicos de volumen a chorro luego revolvamos en unos 5 minutos pero esperamos 20 minutos para el siguiente bolo ¿ya? cada 5 minutos bueno no es en 5 sino cada 5 minutos vamos revolvando y a los 20 minutos es que no ha mejorado porque al inicio va a subir un poquito su presión y luego puede volver a caer su frecuencia cardíaca puede bajar y luego de nuevo empieza a subir entonces entonces hago extracción manual de placenta ¿ya? hago extracción manual de placenta ¿no? se han quedado restos hago extracción digital de restos ¿correcto? entonces hay maniobras que tengo que hacer el personal de primer nivel todo esto no lo acá no hay ningún ginecólogo ¿sí? entonces tiene que hacerlo todo el personal que está en el primer nivel es decir usted ¿ya? y luego como mantenimiento por ejemplo de repente se detuvo el sangrado era un desgarro de periné que puede controlarlo al final se quedó en estadio 2 pasó al estadio 1 está compensada mi paciente entonces le puedo pasar mantenimiento ¿no? ¿no? de lo que resta ¿cuánto debo pasar? dice en la próxima 24 horas tres veces lo que perdió ¿cuánto perdió? 1.365 por 3 sale 4.095 pero ya le pasé tres retos de 1.500 ¿ya? le pasé tres retos de 1.500 entonces resto 4.955 menos 1.500 la diferencia lo divide entre 72 que es lo que tengo que pasar en 24 horas ¿correcto? según la fórmula que ustedes manejan mejor que yo va a salir 36 gotas por minuto ese es el goteo con el que voy a permanecer hasta el día siguiente si es que ya no decidí transferirla y todo se estabilizó todo ya está bien o si la transfiero también tiene que venir con ese goteo 36 gotas por minuto ese es el goteo o alrededor de eso pues ¿no? 45 máximo 60 gotas como les dije muy bien muchas gracias por su atención y estoy a disposición por si hubiera algunas preguntas pueden abrir su micrófono o levantando la mano hay una manito de acá ¿no? para en el chat cuando quieran hablar o o a través del chat también los que quieran escribir puedo puedo leerlos y contestarles y si no tienen preguntas o no se entendió nada o entendieron muy bien y por lo tanto ya sería esta otra oportunidad Carmencita caballero nos ha dejado mirando su librería su librero ahí pero doctor muchas gracias esperemos a ver si pueden hacer sus preguntas activando su micrófono quizás ahí en el chat por favor alguna duda alguna duda por favor alguna duda alguna consulta alguna aportación doctor Héctor buenas tardes buenas tardes no les saluda Judith Palomino doctor ah hola sí logré entrar parece que logré entrar le arrepintieron cuatro porque quedaron noventa y seis de los seis y empezamos ya tuviste que entrar cinco se han arrepentido porque tú has entrado ya por favor muchas gracias por favor nada entonces tú las palabras de clausura bueno doctor antes de mis palabras hay preguntas doctor en el chat en el chat no veo no hay ninguna nada más me están agradeciendo no gracias gracias Natalia gracias Ruth a ustedes a ver hay una Ada Claudio Valdivieso me dice doctor una consulta si mi paciente me está sangrando con retención de placenta pasada la medida debo referir y llamo en referencia el ginecólogo me indica hacer una extracción manual lo hago o no porque mi paciente me está sangrando yo les aconsejaría que no hemos tenido casos de muerte materna debido a que han intentado una extracción manual recuerdo al menos una de Chaglia hace años por si acaso no va a estar alguien de Chaglia ahora y va a sentirse algún día no hace años intentaron hacer una extracción manual tuvieron dificultad y más bien cuando empezaron a querer hacer la extracción empezó a sangrar más empezó a sangrar se asustaron decidieron bajarla en ese momento y la paciente se le murió en rancho es uno de los casos que yo recuerdo entonces si no sangra mejor no lo toquen coordinen díganle disculpe doctor no está sangrando yo estoy yo sí sé hacer extracción manual de placenta pero me han recomendado pueden tomar mi nombre en una capacitación de que puede ser que haya un acretismo en esta paciente por eso no sangra o sea cuando hay acretismo hay una adherencia exagerada de la placenta hacia el útero por eso no se desprende y como no se desprende estas pacientes no van a sangrar para que sangre tiene que haber un desprendimiento aunque sea parcial un pedazo tiene que haberse desprendido y de ahí de ese lecho es de donde sangra ya al menos es lo que me han enseñado a mí es lo que sé por eso le recomiendo si no está sangrando no lo toquen refiéranlo de repente simplemente es una adherencia normal en el hospital le ponemos anestesia metemos la mano y de repente sale fácil sí seguramente algunos ginecólogos vamos a rajar eso nos trae pero al final está de que ustedes hicieron lo mejor por su paciente porque no sangraba y al final no se desprendió pero siempre evacúen vejiga eso es algo que siempre les digo también en cada capacitación la vejiga es el enemigo número uno del ginecóptetra y de la obstetra ¿por qué? si una paciente no progresa su dilatación pónganle una sonda de repente es una vejiga que está interfiriendo ahí con la triple gradiente descendente y las contracciones no son eficaces si su paciente empieza a hacer hipodinamia uterina en trabajo de par evacúenle la vejiga de repente también hay el problema en la vejiga no desciende la presentación en exclusivo evacúenle la vejiga porque de repente eso está impidiendo no sale la placenta evacúenle la vejiga el útero no se contrae bien evacúenle la vejiga muchas veces una sondita va a evitar de que ustedes estén haciendo referencias innecesarias o injustificadas si hay evacúenle la vejiga y persiste el problema entonces si coordinen la referencia ya eh a ver vamos a seguir leyendo gracias están pidiendo que la presentación del video que han grabado que les pasen por favor fue de guarichaca me dicen me han aclarado ese paciente no fue no sé ha habido varias de esa zona doctor una preguntita buenas noches sí doctor buenas noches te habla la hostestra de Guacaibamba dime doctora la preguntita si una paciente está con shock hipovolemico este con hemoglobina de tres más o menos cuántos litros de cloruro lo puedo pasar a ver eh primero tu paciente con shock hipovolemico no creo que llegue a tres porque ya estaría muerto generalmente la hemoglobina de tres que se puede encontrar es en hemorragias crónicas si llegan pacientes a tener 1.5 hemoglobina sí pero son hemorragias crónicas a veces en los cánceres se puede ver eso generalmente en el shock agudo como les expliqué en el cuadrito cuando la pérdida de sangre es así rápida y tú le tomas un hematocrito te va a salir de hematocrito normal pero sin embargo tu paciente está chocada cuando le has compensado recién su volumen ahí recién sale tu hemoglobina real entonces si tienes una paciente en shock hipovolemico lo que debes hacer es colocar bolos ¿no? bolos de 500 colocas un bolo de 500 agoteo rápido y luego empieza a tomar cada 5 minutos tu función vital expresión arterial frecuencia cardíaca tu objetivo va a llegar a presión 90 sistólica o más y tu objetivo en pulses o frecuencia cardíaca ¿no? porque a veces el pulso es difícil de palpar en estos pacientes a veces no se palpa mejor es usar un estetoscopio y escuchar su corazón es mejor eso es la frecuencia cardíaca que sea menos de 100 pasó 20 minutos y sigue todavía inestable tu paciente o sea sigue tárdica o sigue potencia otro bolo de 500 mientras tanto ya vas colocando vas tratando de controlar el sangrado si es atonía ya empezaste a ponerle tu citocina tu ergometrina tu misoprostol de repente ya bueno a los 40 minutos ya debe estar colocando misoprostol y de repente ya estás ya coordinando la referencia ¿ya? entonces no mejora todavía los 40 el último bolo antes de salir de tu establecimiento de de 500 es decir máximo 1500 luego le pasas ya 60 gotas con 30 unidades de oxitocina todo el trayecto ¿no? de manera empírica es eso salvo que hayas hecho todo el ejercicio que hicimos ¿no? de acuerdo al peso de tu paciente de acuerdo al estudio de shock cuánto sangró cuánto tienes que reponerle y cuánto es el goteo entonces si haces ese ejercicio te saldrá algo más exacto ¿ya? entonces máximo 1500 ya no hablamos de litros ya no un litro dos litros un litro ya no en un litro de cloruro ¿hasta cuántas oxitocinas? 3 30 hasta 30 unidades de oxitocina gracias Kenia por responderle muy bien que no se olviden también este de colocar la sonda vesical para la medición de la diuresis que es muy importante eso sí la sonda es básico la sonda nos dice si hay daño de órgano blanco nos dice y la diuresis es horaria no vaya a ser como que la traen ¿de dónde la traen? ah la traigo de la unión ¿cuántas horas es de allá? no hemos viajado en 5 horas ¿cuántas hay? ¿cuántas de sus diuresis horarias? a ver ha orinado 150 150 entre 5 es 30 ya 30 por hora eso no es es cada hora porque puede ser que al inicio orinó 50 luego bajó a 30 en la otra orinó 70 y después agarró y orinó 0 en las últimas 2 horas ¿entienden? es diferente es diferente ¿ya? el diuresis lo que queremos es cada hora por eso cada hora desde que salieron detienen su carrito evacúan su bolsita a un contenedor y luego ahí con una jeringuita miden cuánto ha orinado para saber exactamente cuánto está orinando en cada hora y en su libretita de registro que empezó a registrar el asistente número 1 desde que llegó la paciente desde que empezaron a aplicar la clave ¿no? ahí tiene que estar registrado su frecuencia cardíaca su presión qué medicamento a qué hora se le administró todo eso tiene que estar y cuánto orinó en cada hora eso tiene que estar así cada vez que vengan se les va a pedir eso donde está tu registro de tu clave roja y tienen que traer eso acompañando parece difícil al inicio pero conforme vayan haciendo sus simulacros yo les aconsejo que hagan simulacros pónganse ejemplos de casos que les han pasado de repente ahí de alguien que llegó ¿no? con shock entonces hagan su ejercicio entre ustedes actúen uno como paciente otro como coordinador otro como asistente uno y empiecen a hacer el ejercicio de decir qué cosas vamos a ponerle cuánto debemos colocarle primero cuánto es el bolo quién va a llamar ¿no? usualmente el circulante es el que hace la coordinación ¿no? ¿ya? entonces conforme vayan haciendo ese ejercicio como que se distraen de repente también ¿ya? con esto de la pandemia hay que desestresarse y actuar es una forma de desestrés entonces va a ser más fácil ya cuando ocurra un caso real van a estar pero duchos ya en en ejecutar ¿ya? muy bien si no hay más muchas gracias son casi dos horas me he pasado creo una hora de lo que me habían brindado creo que en la próxima trataremos de ser un poco más concisos creo que las otras claves son un poco más directas como ya saben casi el manejo es muy similar en un inicio de todas las claves entonces va a ser más corto eso sí se los bueno les ofrezco eso y de repente podríamos aprovechar más bien el tiempo en tratar algún otro tema que ustedes quieran en el tiempo que pueda sobrar ¿no? bueno sin más preguntas agradezco por su atención muchas gracias gracias judy y a todos también los que me están escribiendo agradeciendo en el chat muchas gracias a ustedes más bien por su atención y que redunden beneficio de nuestras pacientes te dejo judy para que des la clausura del bueno doctor muchísimas gracias doctor Héctor por su exposición y muy este en especial también agradecer al ingeniero Pablo ICHPAS quien es el coordinador de este proyecto servicio de gestión de la información para los establecimientos de salud de las diferentes redes de salud ¿no? este es un proyecto que sinceramente está inmerso en lo que es la calidad de la información y como una contribución dentro de todo su proyecto ha visto por conveniente insertar temas de actualización y de refrescamiento diríamos así para el personal de salud y en esta oportunidad pues este ha pedido el apoyo de usted doctor especialmente para hablar los temas de emergencias obstétricas y se planteó ¿no? discernir este tema de lo que es la clave roja hemos iniciado con la clave roja para todos los colegas teniendo en cuenta de que este año no sé si se tocó al principio doctor ya tenemos 13 muertes maternas ah bueno yo me había quedado en 12 ya le dije 12 yo le dije de todas maneras que tú tenías el dato más preciso sí doctor son 13 muertes maternas de las cuales 4 son por causa directa y 9 por causa indirecta de las causas directas justamente tenemos por clave roja 3 casos ¿no? 2 de ellas por retención placentaria en partos domiciliarios que han sido atendidos o en un primer momento acudieron el personal de salud pero muy poco se pudo hacer por la paciente ¿no? muy poco pudieron hacer de repente por la falta de experticia de nuestros colegas de trabajo ¿no? tanto de las AISPEDS y también de los puestos de salud de apoyo tal como ocurrió con la última muerte materna entonces estos temas doctor Héctor como usted sabe como presidente vicepresidente de nuestro comité de mortalidad materna siempre estamos actualizándonos y sobre todo haciendo el análisis y estamos viendo identificando las falencias que todavía tenemos a nivel de nuestros establecimientos de salud y sobre todo para el adecuado manejo de estas emergencias ¿no? entonces ya en varios análisis que hemos realizado justamente por la en el caso de las muertes maternas directas se ha identificado una de las causas principales es disculpen la sinceridad la mala la mala forma de hacer el tratamiento el diagnóstico y la referencia de un caso de emergencia por clave roja no estamos aplicando el ABCDF que nos acaba de mencionar el doctor Héctor no estamos con una organización adecuada en nuestros servicios y en algunos otros casos sinceramente por la falta de insumos y medicamentos que se presentaron en su momento sin embargo apelamos a todos los colegas obstetras a que constantemente se actualicen participen de estas capacitaciones de estas charlas para irnos actualizando porque en cada actualización siempre vamos a aprender algo más de podemos tener los conocimientos pero en su momento cuando no tenemos los casos se nos olvida es importante la actualización bien doctor Héctor yo este sinceramente a nombre de la dirección Juanco quedo muy agradecido por nuestra participación de usted por esta excelente ponencia que nos haya refrescado a todos que hemos estado presentes